Hola a todos y a todas, bienvenidos a Minecraft, a Bellslam Voy a enseñaros lo que he estado construyendo He estado ampliando, bueno ampliando, haciendo más alta mi casa Si bien creo que ya os había enseñado la mesa de encantamiento Y tengo ya tres estanterías, podría hacer más, tengo ya las vaquitas Tengo un montón de ovejas, todo va como la seda, también las gallinas Está ahí con los huevos, el huerto ya está también entero plantado Y ya pues, todo va estupendamente Así que bueno, pues voy a poder hacer el resto de estanterías Que no recuerdo cuál es el límite de estanterías que puedes colocar Y tampoco, creo que si ponías una antorcha encima, como que se anulaba Así que no sé si al estar al lado es lo mismo Yo creo que no, yo creo que tiene que estar en el mismo bloque, ¿no? Tiene que estar en plan o así, o así Si no, no se desactiva la de esto Pero sí, creo que podemos colocar por aquí más, ¿no? Creo que tiene que haber un bloque de distancia Y luego hacia arriba también Así que podemos llenar esto de estanterías Y bueno, aquí he hecho esto Que es otro nivel más de la torre Y bueno, no sé si será el último Pero es un punto de inflexión Porque aquí he hecho un par de puentes Sí, ves, has hecho dos puentes Es que bien, ¿eh? Pues sí, he hecho dos puentes He puesto cristal por en medio El resto pues todo a madera Vallas, escaleritas Uno hacia allí Porque me he encontrado que era un poco coñazo Tener que subir por estos sitios, ¿no? Para llegar hasta allá Así que me he hecho un puente La mar de hermoso Así que solo tengo que cruzarlo Y ya estoy ahí al otro lado Y bueno, el día de hoy Vamos a ir a explorar Lo que es la superficie Yo recuerdo que vinimos de ahí O sea, spawneamos Como vas por ahí Y fuimos encontrando pues esta zona así y tal Y terminé asentándome aquí Así que ahora vamos a explorar En esa dirección, si os parece Lo que necesito Lo que necesito es amor No, filetes Filetes Tengo 21 suficientes En el momento Y más antorchas me irían bien Pero bueno, las antorchas las puedo hacer Sobre la marcha He encantado El hacha y la pala, ¿no? Que digo, ¿por qué no? Total Vale, y aquí tenemos Aquí el otro lado Voy a picar un poco de madera Para hacerme el resto de antorchas Y bueno, exploraremos Toda esa zona A ver qué encontramos Vamos a ver qué biomas Oh no, espera Me tendría que hacer una cama, ¿verdad? Me tendría que hacer una cama No tengo camas encima, ¿sabes? Salvo la cama que tengo ahí Y es muy fácil hacerla Solo con lana Y tengo un montón de lana Tengo, tengo Buah Una barbaridad de lana Una barbaridad de lana Lo que tendría que hacerme ahora Es una especie de pozo de agua Para tirarme al agua Y así no tener que bajar Ah, también he arreglado El tema de De la De, ¿cómo se llama? De la caña, ¿no? De bambú Y la... No, de azúcar Caña de azúcar, perdón Y la he puesto ahí En líneas, ¿no? Para optimizar un poco más Está un poco más chulo además Vale, se baja por aquí Vamos a bajar A ver Ahí está Vale, vamos a bajar Pin, pin, pin ¿Por qué he bajado? Ah, sí, por la lana La lana y la madera Vale, ¿cuántos de lana? Creo que eran tres, ¿no? De lana Tres de lana Y, bueno, madera por aquí tengo Así que Lo que puedo coger por aquí Madera Vale, por aquí madera Así que vamos a hacernos Una cama Muy necesaria, la verdad Porque Si no nos vemos Pasar las noches Y los bichos nos pueden comer vivos Así que Cogemos la cama Nos la ponemos aquí Y con el resto también Nos hacemos unos palos, quizá Y entre los palos y esto Pues nos podemos hacer Unas cuantas antorchas más No lo voy a gastar todo No lo voy a hacer Vamos a dejarlo así, ¿eh? Tengo el escudo, tengo arco Tengo cosita Bueno, así estamos bien Vamos a irnos Quita una mesa de crafteo También estaría interesante hacerse Bueno, para eso ya Ya pillaremos más madera Voy a cómprome un bistec Vale Y vamos a volver a subir Madre mía Que cantidad de De tal Debería ya de Estando haciendo rondas De matar De darle ese comer Para que se reproduzca Y todo el rollo De ahí he sacado un poco de cuero Necesito más, claramente Mucho más Así que bueno Vamos a ir por aquí Voy a poner antorchas también Ahora es marcando el caminito Como los Las migajas de pan, ¿no? De Hans y Ligretel De todas formas Si me pierdo Ya tengo las coordenadas Así que Simplemente vamos a Ahí a lo loco A descubrir El nuevo mundo Y si me puedo matar Unas vacas de camino Pues Pues bien Las ovejas me dan Me dan más igual, ¿no? Montón de ovejas, ¿eh? Oveja manía Exploración Por Belslan Vale, ahí no parece Voy a poner una antorcha Aquí arriba Me hace hilo Eh Ahí está Fíjate, fíjate El lugar Para Uh Prado Tenemos Prado por aquí No está muy lejos Y podría haber Una Una casa de De aldeanos, ¿no? Espera ¿Es esto una casa de aldeanos? Anda O no Es lo de la bruja No, parece los de aldeanos, ¿no? Vamos a investigar Vamos a investigar Uh Flores chulas Flores chulas Para colocar de decoración Y bueno, ya sabéis Los que estás viendo esto Y queréis apoyar Esta serie Pues Solo tenéis que darle a like Y ya está No solo apoyáis Comentando y compartiendo También, por supuesto Cerdos Bueno Vamos a hacer una visita Uh Uh ¿Qué tenemos por aquí? Que está muy cerca Que lo tenemos ahí al lado Que es ideal Tenemos aquí los putos ¿Esto qué coño es? ¿Qué tipo de tierra es esto? Es tierra normal, ¿no? ¿Y por qué tiene este Este tinte como de camino? ¿Y por qué esta casa está tan así? Eh, míralos Los pancracios, ¿no? ¿Qué les llamaba pancracios? ¿El Willyre? ¿Qué les llamaba pancracios? No sé, no se da igual Uh Tenemos cultivos nuevos por aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo quiero yo Uh, son rabanos o algo así ¿Qué es esto? Remolacha Y se veía remolacha Uh Os juro que Que no sabía que había remolacha En el juego Es una de las cosas nuevas Que no Que no sabía Y creo que esto ¿Qué es esto? Ah, no Eso es que aún no ha crecido Da igual Yo me lo llevo todo Me voy a hacer Un campo de remolacha No muy grande Porque La remolacha No sé para qué servirá Pero, oye Esto Azul con el pillaje ¿Eh? Azul con el pillaje Madre mía Azul con el pillaje Todo para mí Para mí, para mí, para mí Ja, ja, ja Hombre Dios mío Oh Hola caballero Vale Este me da una esmeralda Por 36 de mierda O sea De carne de zombi Lingotes de oro No Prefiero no Algo más interesante Alguna De esto más interesante Por aquí Uh Como tengan estanterías ya Me corono Tiene una La lana negra esta Que Da igual Un pozo Tenemos otro aldeano Uh Carbón Pues sí Pues quiero Quiero ponerse esto Anda ya No me tengo Más solo es armadura Esto no es nada Por el carbón sí Porque En todas partes No, pero Hay un montón de peña Qué chulo Está muy chulo Este Además Las casas no tienen nada Hola señor Chuta de cerdo Pues había bastante cerdos Por ahí Así que Y pollo también Pero ahora mismo no Ahora mismo no Un corral A ver qué hay por aquí ¿Qué hay por aquí? Eh Tenemos Nada Una mesa Y No sé qué es esto Hola Este es el mismo ¿No? El del pollo Y Son muy siniestros Siempre te siguen ¿No? Y todo Cuero Tengo también No me convencen mucho Sus intercambios La verdad Son ¿Será eso una araña? A ver Parecía una araña Con los colores Patata Dios Vamos a expandir los cultivos Con Con nuevas Con nuevas hortalizas Son zanahorias Tío Oh yeah Qué gozada Qué gozada Qué gozada Qué gustito Y qué placer Andar en la cocina Soy el de la araña No Wow Más de esto Tío Más 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 De que haya suficientes pollos Para Bueno Vamos a dejar esto aquí Y esto aquí Lo tenéis Con esto ya he hablado Tenéis hasta estanterías Compañeros Un montón de cultivos Creo que necesitáis Iluminar un poco más Vuestro pueblo Lo tenéis un poco Mal iluminado Venga Antillaje Antillaje Dios Me siento un poco culpable Les estoy dejando Sin reservas de comida No es como si se fueran a morir ¿No? Si las dejas sin comida Un poco por ahí Anda Mira la zombie La zombie party Al menos obtenemos Un poco de carne de zombie Y experiencia Así que no No me quejo Setas Nada por aquí Tampoco Eh Tiene usted algo Aquí detrás Ah, no ¿Otra vez el mismo? ¿Se teletransporta O qué? Tiene que haber más En este poblado Algo Algo se me está escapando ¿Verdad? Algo se me tiene que estar escapando No puede ser esto Una abeja negra Tiene que haber más Creo que ya está Nuestra casa Aquí no había nada Habíamos dicho Creo que había una mesa Sí Sí Madre mía Están todos aquí ¿Quiénes son ustedes? Vale Este es el de la carne de zombie Este es el del cerdo Y el pollo Este carne de zombie Y oro Este cerdo Y pollo también Este piel Y esmeral No me dan nada Interesante Así que Mirad No tenéis Había un sejo Con vuestra Con vuestro murmullo No hay Mucha cosa Bueno Eso de ahí ¿Qué cojones es eso? O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la puerta aquí? ¿Qué sentido tiene esta casa? ¿Para que me explique? ¿Por qué esta señora aquí solo? Vale Carne de zombie Pues lo mismo otra vez No tienen cambios muy interesantes Sego de decir ¿Y usted? Caballero De lo mismo tampoco Creo que había otra casa también Uh El tejado No puedo poner Antrochas en el tejado Vale Todas estas casas Ya las he Las he toqueteado No hay nada Ahí hay otra Ahí hay otra Es la La última esperanza Oh Y hay otra por ahí también ¿Por qué están tan arriba? Es que no entiendo ¿Zombie? Es una torre parece Más que una casa ¿Dónde está la puerta? Si no pues entramos por la ventana Da igual Pero joder Es que no entiendo exactamente ¿Por qué están tan arriba? A ver Se generan aleatoriamente Y tal Y supongo que hay probabilidades De que esto ocurra Un poco raro No puedo entrar Tengo que romper esto No romper esto Esto es una mierda tío Esto es uno rancio No tenéis nada Es que no tienen nada Oh no Un mini de esos ¿Cómo lo puedo? A ver si no lo puedo cargar Desde aquí Si se queda así quieto Ahí, 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 ahí Si que le he dado Si Si que le he dado Un creeper Vale, vamos a dormir Porque hay monstruos cerca Hombre No hay monstruos cerca Que no No hay monstruos cerca No hay monstruos cerca Claro que no No, gracias No, gracias Vale A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Vale. Pues... I'm a little fucked. Estoy un poco jodido, ¿eh? Bueno, se puede, se puede, se puede. Ahora, ya está. Podría poder ir a algún sitio donde no... Donde me dejen dormir. Vale. No hay monstruo cerca ahora mismo. Este de día... Fantástico. Salen todos de su casa. Habíamos quedado en que ya hemos explorado... Uh, 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 uh... No, 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 no. Creepers, no. Creepers, no. Habíamos quedado en que ya hemos explorado todo, ¿no? Quizá nos queda alguna casa por arriba. Quizá nos queda por arriba alguna casa. Como esto de aquí Esto no sé si lo he explorado ya Pero vaya, que mala suerte, ¿no? Que no haya... Creo que esta no la he explorado ¿Será esta la buena? No, esta no hay nada aquí tampoco Joder, con los mismos Los mismos intercambios, ¿eh? Nada original Una casa vacía Con una... De verdad, ya está Eso es todo lo que tiene Bueno, hay calabazas por ahí Ah, tengo un montón ahora Para hacer el cultivo extra, o sea Lo bueno es que está súper cerca De casa este sitio Vamos a probar un poco más Por los alrededores Del poblado, ¿no? Vale, tenemos aquí Este tipo de árbol, por ejemplo Pues tiene la madera distinta Así que Si quisiera este tipo de madera Pues ya sé dónde encontrarla Ah, subir por acá He echado un vistazo al prado A ver si... A ver qué... Vale, creeper Paso de creepers Un cerdo A ver su... Su jugosa carne Vale, creeper me sigue Vale Esto como... Que cuenta que está dentro de la aldea Porque es como... Este tipo de suelo No... No lo había visto yo antes Vale, esto es paradera ya Esto es la paradera Va a llover, parece Se está poniendo rainy Eso es que se está poniendo rainy ¿No? Va a llover Va a llover Va a llover Uh Qué flores más bonitas Me la llevo Ah, ha hecho un vistazo al campo Esto para pillar semillas esas A ver si es ideal, ¿no? Porque está lleno de... De césped de este Mira, un tulipanes estos Siempre me han gustado Las praderas Son buenos sitios Para hacer La casa De hecho Ese sitio es mejor aún Que el que tengo Para hacerme la casa Va a ser que ya está hecha, ¿no? Pero... Pero... Está claro Encima está súper cerca Del poblado Es llanura Por lo que hay un montón de vacas Las cuales me voy a cargar Ya mismo Necesito comer Estoy mal, ¿eh? Ahora mismo Eh... ¿Dónde están los filetacos? Ahí están los filetacos Y bueno, ya me diréis ¿Qué puedo hacer con esa...? Con la remolacha ¿Qué se puede hacer? Y con la patata ¿Qué se puede hacer con la patata? O si sirven para algo En específico O yo qué sé Ya me diréis, ¿vale? O sea, ya lo busco yo En la wiki, ¿no? Pero si me decís vosotros Pues, no sé Interactuamos de alguna manera Madre mía, qué bien Esto me viene de perlas Yo no tengo que matar Las mías propias Que igual las tendré que matar ¿No? Pero ya me entendéis Así se acuerda un poco El proceso de obtención De pieles Y me las voy encontrando Así salvajes Creo que es verdad Si saltaba Hacía el pico Nunca me acuerdo de eso Vale Vale La matanza de De la vaca Y genocidio Genocidio bovino Se va a llamar el vídeo Genocidio bovino Y aldea O al revés, más bien Ok, en ese orden Ahí está Un montón, ¿eh? Un montón No voy a dejar ni una Con vida Bueno, quizá dos Escucho zombies Uh, ovejas Chachi Bueno, esto ya me hago Unas cuantas estanterías más También necesito Que me comentéis Lo de las estanterías Porque es algo que sé Pero ahora mismo No me acuerdo exactamente ¿No? Con ese El límite de estanterías Y cada uno da un nivel ¿No? De esto De mejorar Un poco de encantamiento Algunas no me dan nada Pero bueno Otras que sí Ovejas Ovejas Cerdos Los cerdos No sé por qué Iba a querer matarlos Por la carne Me daban esmeraldas Por carne de cerdo Pero No sé si Tengo cuatro No digo suficiente Necesito mucha más También por carne de pollo Me daban Y luego Y luego si veo cerdos Los mato Y ya está Fua Es que Es que Es que Mira esto ¿Cómo no matarlas? Eso ha sonado muy Muy mal Muy mal Esta clase de juegos Que te incitan A hacer genocidios De especias Entre esto ARK Y un montón De otros juegos Que son La primera vez Que vi el trailer De ARK Aparte que me fascinó Porque oh dinosaurios Y tal Que bonito Que bien hecho Oh que vistoso Lo que Me escandalizo No me escandalizo Me Me dolió un poco Una escena en la que Disparan a un triceratops Con una ametralladora Y pienso Joder esto Es un poco abusivo Ahí Tengo una ametralladora Matando un dinosaurio Si lo piensas bien Es muy retorcido Y es Claro es un juego ¿No? Tal Pero No sé Prefiero los juegos En los que Los dinosaurios Se matan entre ellos Que es algo Menos injusto No por así decirlo Y si hay humanos Que sean En plan tribales En lanzas y cosas así Que tienen Venga un poco más Aún así La presentación Que hicieron de ARK Era muy en plan Abusivo Los dos por ahí La gente matando Los daños Los arcos Disparando con ametralladoras A los triceratops Y todo así Si no lo habéis visto Lo podéis echar un vistazo Al primer El primer trailer De todos Que hubo De ARK Survival y Volt Para aquel entonces El juego era como Como bueno Lo más Lo más super Lo del universo ¿No? Para los Frikis y los dinosaurios Luego Llegó Ser de los primeros En subirlo Por dios ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa? ¿Significa que hay Endermites de esos? ¡Hostia puta! Vale Significa que se está cayendo Básicamente O sea que si le doy Se cae Interesante Es que un lago Súper Súper extenso No sé si es aquí De donde venimos No os preocupéis Que si me pierdo Tengo las coordenadas Así que no pasa nada Y más vacas Y más vacas Y más macas 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 Madre mía Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Dame tu piel Déjame desollarte Este juego no Peggy 18 Peggy 18 Para Minecraft No es un juego Para niños No 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 sé Que habrá aquí debajo Pero Creo que es lo que Lo que acabo de explorar Sí Lo que acabo de explorar ¿Verdad? Y no hay una mierda No hay nada Bueno si hay ¿Cómo se llama? Carbón Maldita sea Cerebro Funciona A ver Nada Más vacas 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 a full También hay tentacules De estos Por aquí Ya hay alguna serie De pixel mod Lo que no sé Si me funcionará Porque La vez que lo Que lo puse Con el Minecraft pirata Quizás porque era pirata Básicamente Y no se ha actualizado Lo que sea Tengo que hacerlo bien Tengo que ir a Buscar la guía Y hacerlo Instalar el forge Que es lo que se llama Para los mods Y luego Por el mod De El mod Porque me gusta bastante Y tiene como Un rollo guay De la exploración De Minecraft Y la cantidad De pokémons que hay Y poder capturarlos Y todo el rollo Y ves que el mod Ha ido mejorando mucho O sea Paso muchos años Y con todos los pokémons Que hay Y los modelos Van mejorando Y todo va mejorando Y Sé que me gustará Hacer una serie De pixel mod En caso de que El juego me rule Como tiene que rule Vamos a dormir Porque Si lo haces de noche Otra vez Vale Good job Bueno Hoy ha sido Exploración superficie Y el siguiente episodio Puede ser exploración Por abajo Podemos Creo que ya estoy perdido Yo Pero bueno Vale Por aquí No veo El fondo del mar No veo El fondo Del mar Vale ¿Y esto? Un esqueletoide Carbón Más carbón ¿Me ha dado un arco O algo El esqueleto? Hostia estoy lleno de mierda Pero lleno eh Arena No Peonia Peonia La semilla Las esmeraldas Carne de cerdo Tengo ocho No me pedía más Más que eso Naciste para morir Bueno De hecho Todos nacimos Para morir No nos vengas Con estos pensamientos Eversivos Ya lo sabemos O sea Emo Bels Eres un emo Hay gente O sea Debe haber gente joven Como adolescentes Que no saben Lo que significa Ser emo Cuando en mi época En mi época De adolescentes Todo el mundo Sabía lo que era Ser emo Pero seguro Que si ahora coges Un adolescente Uno de quince O así Catorce O así Y preguntar ¿Sabes que es un emo? Muchos lo sabrán Pero habrá otros muchos Que dirán Pues no Me suena A lo mejor ¿Sabes? Pues las modas Las modas cambian Y Todo cambia Así que Todo el mundo pasa lo mismo Con lo Al final Es interesante ¿No? ¿No ves? No es interesante Deja de contarnos Sus batallitas De mi hijo Yo tengo veintiséis años Aunque no lo parezca Aunque no lo parezca Que tenga ochenta Tengo veintiséis Aunque tenga barba Tengo veintiséis Y ahora es una mierda De todas formas No es barba De De vikingo Es barba de De por diosero De De indigente ¿No? De De muerto de hambre A ver Cerdacos Mira cuánto cerdo Mira cuánto cerdo Mira cuánto cerdo Mira cuánto Mira cuánto Mira cuánto cerdo Carne de cerdo Carne de cerdo ¿Os gusta la carne de cerdo? Mirad Quince Quince lonchas Para el mercado Que se van Dios ¿En dónde estoy? Un incendio Qué chulo Qué chulo Qué incendio Vale ¿Dónde estaba La Ya empezamos ¿Dónde estaba? Creo que por ahí Vamos allí A ver si A ver si Silumbramos algo De la aldea Guau El lag es importante Guau Pues Digo Voy a hacer una captura Bueno Prefiero hacer la captura De la aldea Porque es lo que Es lo importante Pero esto mola un montonazo Esto es No sé Sale la lava De la tierra Ni siquiera es un volcán Todo muy Lógico Pero bueno Lógica es Minecraft Hay cosas peores Vamos a ver ¿Dónde estaba la aldea? Esto no Creo que por aquí no Creo que esta no es la Esa no es la dirección No a las malas Pues Ya sabéis Tiramos de coordenadas Y listo Vale Creo que vamos a tirar De coordenadas Si me disculpáis Aquí tengo las coordenadas Son 244 838 244 838 Son los De Isle El F3 era Vale Era Vale ¿Queréis la Primera y la Segunda Estadística? Si pues la otra es la No La primera y tercera Eh 200 y pico 800 y pico ¿No? Básicamente Vale Tiene que bajar Y esta tiene que bajar También Vale Entonces vamos bien Esa es la dirección Buena Aquí voy a mi CPU Es una AMD Octa-core FX8 350 Y creo que no se ve Nada más No se ve la AMD Así renuevo 200 series Vale 200 y pico Era Me imagino que Si nos vamos dirigiendo Hacia el sitio Ya veremos la aldea ¿No? Porque está Está de camino No Está subiendo Tiene que bajar Ah vale Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Oh 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 Comida 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 A ver Correr Se chupa la comida Muy rápido Como es Comprensible Día 40 Vale A ver si por aquí Vemos ya Empezamos a ver Estaría bien Pues no Bueno Vamos a ver Que baja un poco más Esto 200 y pico 800 y pico Era 200 y pico 800 y pico Vale Pero aquí Ya se ven las montañas Así que intuyo Que sí Que vamos bien Vale Si Esa mi base Vale Entonces Entonces La diosa está por ahí Vale pues nada Pues Llegaré Llegaré a casa Colgaré todas las cosas Y Por el siguiente episodio Empiecé a preparar Los cultivos Para estas otras Hortalizas Decidme para qué sirve Exactamente Si es que tiene alguna utilidad Más allá de De algo Sobre todo La barra de modacha Por las otras más o menos Me acuerdo de De sus utilidades Pero bueno Podéis decírmelo también Y que más que más Bueno pues nada más Bueno espero que Os haya entretenido Dad un buen like Para apoyar esta serie Suscribiros Si os subimos al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós